Hola clípetes, estamos en el stand de Samsung en el Mobile World Congress y aquí hemos tenido la oportunidad de probar un ratito los nuevos Samsung Galaxy Book, que son las nuevas tabletas de Samsung con Windows 10, así que vamos a verlas. Ya sabes que Samsung actualmente dispone de un equipo dos en uno que es el Samsung Galaxy Tab Pro S, que es un dispositivo que cuenta con Windows 10, que tiene su teclado y en el que podemos trabajar perfectísimamente con un procesador Intel Core M. En esta ocasión lo que han hecho es lanzar dos tabletas, dos tabletas con Windows 10 en dos tamaños diferentes, pero lo que cambia no es sólo el tamaño, sino también lo que integran por dentro. En este caso lo que tenemos es el Samsung Galaxy Book de 12 pulgadas. En este dispositivo nos encontramos 12 pulgadas, como os decía, de diagonal con una resolución de 2160 x 1440 píxeles. La pantalla cuenta con tecnología Super AMOLED y si hablamos también de lo que tiene por dentro, utilizan procesadores de séptima generación Intel. En este caso, en el caso del de 12 pulgadas, lo que tenemos es un Intel Core i5 cuya velocidad es hasta 3,1 GHz. Cuenta con 4 GB de memoria RAM y tiene dos disponibilidades de almacenamiento interno, uno de 128 GB y otro de 256 GB. Aunque ojo que el de 256 GB tiene una memoria RAM de 8 GB, algo que realmente nos sorprende porque prácticamente el resto de dispositivos de este estilo que hay en el mercado utilizan sólo 4 GB de RAM. Este almacenamiento es ampliable mediante tarjetas micro SD de hasta 256 GB. Estas tarjetas se introducirían en este lateral y si nos fijamos por aquí vemos que aquí tenemos la salida de altavoces. Tendríamos sonido estéreo ya que contaríamos en este otro lateral también con salida de altavoces. En la parte de arriba nos encontraríamos con el botón de encendido, apagado y bloqueo y tenemos aquí el control de volumen. Esta parte de aquí nos serviría para la disipación de calor porque ya sabéis que un procesador del Intel Core i5 pues genera suficiente calor como para que tenga que ser disipado. A pesar de que la construcción en aluminio ayuda bastante a poder alizarlo. Mirad, aquí tenéis lo del Intel Core i5 para que luego no pensáis que os esté engañando. Por dentro cuenta con GPS y su peso es de 754 gramos. Un peso que está bastante bien sobre todo si hablamos del tamaño que tiene, las 12 pulgadas. Esto también nos va a resultar especialmente interesante para poder utilizarlo en movilidad. Pero como es un tablet que está destinado también al mundo profesional para utilizarlo en movilidad, nos va a venir estupendamente bien el teclado. Este teclado que se conecta de manera magnética al tablet. Venga, vamos a probarlo. Lo conectamos así y entonces ya lo tenemos con teclado. La funda se puede poner en multiposición pero posiblemente lo más interesante, lo más interesante y seguramente este huequecito os da una pista es el S Pen. Un S Pen que se puede utilizar para distintas funciones tal y como lo utilizamos en los Note, tanto en las tabletas como en el smartphone. Gracias a la tecnología que integra la tableta y otros dispositivos de Samsung, este S Pen es reconocible mediante la misma cuando lo estamos acercando a un centímetro. Véis que ni siquiera tengo que tocar la pantalla para que pueda responder y pueda aparecer ese punterito, ese cursor blanco. Si pulsamos el botón, entonces nos aparece todas las opciones que tenemos. Podemos crear notas, podemos ver todas las notas, podemos hacer una selección inteligente y una vez que hayamos hecho la selección inteligente de la zona que queramos, podemos realizar anotaciones sobre ella. Podemos escribir y luego podemos compartir las anotaciones. Bueno, vale, no estoy escribiendo literalmente pero es que además es que estoy boca abajo, podría hacer una especie de clipete. Bueno, parece más un Android que se ha tomado una copa noche y se ha vuelto del revés. Este lápiz integra tecnología de Wacom. Ya sabéis que Wacom es una empresa que tiene una tecnología muy avanzada con el tema de las tabletas digitalizadoras y demás y entonces pues no era de extrañar que utilizasen esa tecnología también la gente de Samsung en sus dispositivos. Como veis cuenta con un teclado, un teclado completo, teclas físicas, por aquí tenemos un touchpad y tiene también un chip NFC para distintas funciones. Y ya pasamos del de 12 pulgadas al de 10,6 pulgadas que tengo aquí. Este es el de 10,6 pulgadas. La idea es exactamente la misma. Tenemos la posibilidad también de utilizar el SPEN para poder realizar anotaciones y demás. Así que con este puntero tendríamos exactamente las mismas funcionalidades que tendríamos cuando os contamos y estuvimos hablando del Note. Y una de las cosas divertidas es que la gente de Samsung ha hecho una colaboración con STANDLER, sí, los de los lápices, y han lanzado un lápiz del estilo del SPEN, claro no tiene botón ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que nos va a permitir realizar anotaciones igualmente, lo reconoce y nos da la sensación de que tiene una mezcla de plástico por dentro pero que por fuera es como madera prensada, viruta prensada. Y de hecho en el propio lápiz pone STANDLER y SAMSUNG. Si los comparamos pues vemos que realmente son diferentes, lo que pasa es que lo del lápiz es muy 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 divertido. Y vamos más en detalle con este Samsung Galaxy Book de 10,6 pulgadas. Es un tablet más pequeño y también tiene pues un procesador un poco más modesto, menos capacidad de almacenamiento. En este caso estaríamos hablando de que cuenta con un Intel Core M3 a 2,6 GHz, sigue siendo un procesador de séptima generación, estaríamos hablando de los últimos procesadores de Intel, y por dentro tiene 4 GB de RAM. El almacenamiento estaría disponible en 64 y en 128 GB. También el peso es más reducido, estaría rondando los 650 gramos. Con respecto a la conectividad física lo que nos encontramos es en este lateral un puerto USB tipo C. Un puerto USB tipo C también es lo que tenía el Samsung Galaxy Tab Pro S, pero si estamos hablando del Galaxy Book de 12 pulgadas lo que tenemos son dos puertos USB tipo C, algo que nos parecía bastante adecuado para poder tener uno para los dispositivos que queramos conectar y otro para poder recargarlo, porque en estos tablets la recarga la realizamos también mediante ese puerto. En este lateral tenemos el conector mini jack para los auriculares, tenemos la ranura para la tarjeta micro SD que amplía el almacenamiento que os comentaba antes hasta 256 GB y por aquí tenemos altavoz. Tenemos también altavoz para tener sonido estéreo en el otro lateral y en la parte de arriba tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo y el control de volumen. Se conectaría mediante manera magnética también a un teclado, un teclado físico que tiene también un touchpad. El touchpad es un poquito más pequeño que en el grandecito y por supuesto también incluiría la ranurita para poder utilizar el lápiz. Ojo que en estos tablets un detalle interesante y es que el lápiz viene incluido, no tenemos que comprarlo aparte. Por cierto que no os lo he dicho pero el de 10,6 pulgadas tiene una resolución Full HD. Y seguro que también os estáis preguntando ¿cuál es la autonomía? Pues aproximadamente unas 10 horas, da igual que sea el más grande o el más pequeño y ambos también comparten carga rápida. Aquí los tenemos comparados y la verdad es que lo más importante casi no sería el tamaño para el usuario porque no hay tantísima diferencia y el peso realmente son solo 100 gramos de diferencia. La diferencia auténtica estaría en todo lo que tiene por dentro, en la potencia y en lo que vayamos a necesitar a la hora de utilizarlos. Si un procesador mobile que es un core M o un procesador un poco más potente que sería un i5. Por supuesto aquí también estaríamos hablando de precio, pero como tampoco sabemos cuál es el precio pues nos va a quedar la duda hasta que podamos probarlo en el Gleeson Lab y entonces haremos el correspondiente videorama. Hasta entonces me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!